La directora del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, Cebetis Nº 9, Surisa Day Alejandra Mayo, debe ser destituida si se comprueba que encubrió al docente y al empleado del mantenimiento acusados de hostigamiento sexual por parte de alumnas del plantel. Sentenció el coordinador parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, Paul Arcion Tiberos, al exigir a la Fiscalía General del Estado que investigue y deslinde responsabilidades, ya que dijo no se puede permitir más violencia contra la mujer. Las alumnas tienen una opinión, creo que se debe hacer una investigación, y el proceso de la investigación debe decir si la están encubriendo, si hay algo que sucedió contra esas alumnas, pues actúan de manera legal. Si hubo un encubrimiento por parte de la directora, ¿debe ser removido? Sí, por supuesto, nadie debe estar encubriendo, ni debe estar justificando acciones en contra de estas mujeres. ¿Es grave que continúe esta violencia hacia las mujeres? Por supuesto, en la actualidad no podemos permitir ni un tipo de violencia en contra de ninguna mujer, de ninguna niña, bueno, de ninguna persona, todos somos iguales, lo buscamos los cambios en equidad entre hombres y mujeres, y pues nadie debe recibir violencia, sobre todo al día de hoy, las que son más violentadas son las mujeres y las niñas.